El Grupo Socialista viene a este pleno monográfico con los deberes hechos y pasados a limpio. Y, sobre todo, venimos con las ideas claras, sin mezclar conceptos, sin confundir lo que una amplia mayoría podemos compartir con lo que una parte puede aspirar a tener. Y es importante ambas cosas cuando, desde EH Bildu, nos propone este pleno para abordar el modelo penitenciario que queremos en Euskadi, dentro de nuestras competencias, las actuales y las que queremos asumir en el futuro, porque son esas y no otras. Porque podemos compartir y compartimos, y lo sabe, la gran parte de la filosofía que nos lo traslada el Grupo Proponente en su discusión sobre este asunto. Pero no compartimos de ninguna forma que este pleno pretenda ser utilizado para que alguien pretenda dar a entender lo que no vamos a hacer ni ahora ni cuando asumamos las transferencias. Y lo que no vamos a hacer es cambiar el modelo penal. Eso se lo ha dejado también yo creo que muy claro y ha estado muy bien explicado y extendido en el discurso por parte del aportador del Partido Popular, porque para eso, y usted lo sabe también perfectamente, para eso las propuestas no son a esta Cámara, son al Congreso de los Diputados. No confundamos planos porque trasladaríamos una idea equivocada de lo que es este Parlamento y porque viciaríamos las propuestas que seguro podemos compartir de una forma amplia en esta Cámara. Y mi grupo cree también de paso que esa contaminación entre la esfera penal y la de la gestión penitenciaria sería el mejor favor que se podría hacer a quienes en este momento están cuestionando la oportunidad de esta transferencia hacia el País Vasco. Así que el Grupo Socialista quiere que este debate previo a la negociación de la transferencia para el traspaso sea sobre todo útil, un concepto de utilidad en el debate, porque este traspaso estamos convencidos, y así se lo decimos, de que se va a dar, porque estamos seguros de que tras los próximos comicios va a seguir habiendo un Gobierno socialista en España que va a poder cumplir con ese compromiso. Y seguro que me conceden esta licencia porque yo tengo la intuición también de que la mayoría de esta Cámara, aunque van a defender otras opciones políticas, también tienen ese íntimo deseo. ¿Y por qué pretendemos que sea útil? Pues porque, al fin y al cabo, el grupo proponente también trae de rondón, como siempre, su libro. En este caso, y no lo puedo ocultar, el que se refiere a los presos de ETA y, como no, el que ensalza su independiente modelo de País. ¿No ha sido muy insidioso en eso en su primera intervención? No. Pero usted sabe perfectamente qué es lo que ha presentado como modelo para su resolución posteriormente y lo que ha transformado usted en propuestas de resolución. Así que vamos a ser prácticos. Desde luego, mi grupo lo va a ser. Lo saben todos. Y pues aporto también los proponentes, porque así se lo hemos trasladado. Y este debate, señora Griselaya, no es nuevo. Lo único nuevo de hoy es que le dediquemos un día completo y que vayamos a votar, posteriormente a la tarde, unas propuestas de resolución que nosotros, desde la sinceridad, esperamos que sean lo más ampliamente compartidas. Pero el debate, lo saben, no es nuevo. Lo hemos realizado en plenos, lo hemos realizado en comisiones, en ya varias ocasiones. Y me van a permitir que les diga, como ha hecho otra portavoz, y no nos podemos sustraer a ello, porque, lógicamente, nuestro posicionamiento político con respecto a esta transferencia y con respecto al modelo penitenciario ya lo hemos podido exponer en la Cámara en diversas ocasiones. Y yo voy a leer, literalmente, lo que dije en esta misma tribuna, en junio del 2017, hace ahora ya casi dos años, ¿no?, porque, a tenor de lo que he leído en el documento presentado por E.H. Bidlu para este pleno monográfico, pues, la verdad, nos escucha a poco, ¿no? Yo les decía, entonces, los socialistas sí sabemos cómo se mejora la calidad de vida de la población reclusa, cómo se les garantiza todos aquellos derechos de los que no han sido privados por la sentencia que les condena. Los socialistas sí sabemos cómo queremos afrontar las políticas de reinserción, que es lo que está previsto en nuestra Constitución. Los socialistas sí sabemos cómo hay que ofrecer fórmulas que, sin sustituir a la justicia penal, propicie la justicia restaurativa. Los socialistas sí sabemos que es posible colaborar con el Gobierno de España, que es el que es y seguirá siendo competente en otros ámbitos penitenciarios para conseguir lo que la Constitución española en el artículo 25 marca, que es la reeducación y la reinserción social. Es más, tanto lo sabemos, tan clara tenemos la idea, que fue la secretaria general de mi partido, Hidoya Mendía, quien le propuso al Lendacari contar con un departamento específico para esta y otra materia, la de trabajo, donde tenemos el reto más importante a cuatro transferencias pendientes y creemos que esas competencias, cuando se logre el acuerdo con el Gobierno de España, se gestionen de la manera más completa posible y de la manera más eficaz posible. Y le digo que sabemos hacerlo porque no concebimos otra política penitenciaria que no sea una verdadera política social y de rehabilitación. Y aquí sí es cierto, nos separamos de otros grupos políticos. Y en lo que no nos competa vamos a ser agentes activos para buscar complicidades y acuerdos con el Gobierno de España, para lograr una política penitenciaria eficaz en ese fin de reeducación y resocialización. Aquí cerraría las comillas. Todo esto lo decíamos los socialistas, lo decía yo en esta tribuna cuando gobernaba el Partido Popular. Y lo podemos mantener palabra por palabra a día de hoy también desde esta tribuna. Porque lo tenemos claro, porque creemos en nuestro estatuto, porque tenemos vocación social y queremos poner en manos de los tribunales instrumentos que permitan una gestión de la población reclusa en las cárceles vascas que les permita un mejor cumplimiento de esa previsión de reeducación y de resocialización que nos prevé el artículo 25 de la Constitución. Poner en manos de quienes son competentes instrumentos suficientes, alternativos, distintos, o sea, amplio elenco que nos habían hablado aquí para que podamos cumplir de una mejor manera esa previsión de reeducación y de reinserción. He dicho y se lo voy a repetir y quiero que quede claro, población reclusa en las cárceles vascas. De esto es de lo que estamos hablando. Vaya por delante y que quede claro también que los socialistas compartimos la filosofía en torno al arraigo. A que los presos cumplan condena cerca de donde tengan su residencia administrativa o su entorno familiar, siempre que sirva para el objetivo que pretendemos buscar, que no es otro ni debe ser otro que la reinserción. Pero les repito, este destino no lo decidimos ni lo vamos a decidir nosotros, porque esa competencia no es la que se transfiere. Aunque a Echevillu le gustaría otra cosa, que quede claro, eso no queda dentro de nuestro ámbito competencial. Yo sé que ustedes defienden otra cosa en su acuerdo sobre el nuevo estatuto, es cierto, tan cierto como que nosotros, ya se lo he dicho varias veces, no lo compartimos, porque sabemos perfectamente que eso se excede del ámbito constitucional, de la legalidad vigente. Y resulta curioso, a mí me ha resultado muy curioso, que se remita a unas reflexiones realizadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el papel que podrían jugar los juzgados de vigilancia penitenciaria de los tres territorios. Y permítame el comentario, señora Gorizgelaya, porque no me voy a poder sustraer de él, ¿no? Porque cuando leí esto, pues, hombre, la verdad es que me salió una pequeñita sonrisa. Digo, hombre, E. H. Bildu, para defender su modelo penitenciario en su nueva propuesta de estatuto, le toma como referencia al señor Ibarra. Pero no es el señor Ibarra el mismo a que ustedes, el pasado mes de noviembre, acusaron de querer condicionar la acción política precisamente porque opinaba en contra de esa propuesta de la ponencia de autogobierno. A ver, algo aquí no cuadra, ¿no? Pero seguro que ustedes lo van a explicar estupendamente. Yo, de todas formas, lo tengo claro, tampoco se esfuerce mucho. Los jueces pueden opinar cuando les dan a ustedes la razón y hay que reprobarles cuando no lo hacen. En fin, pues estas cosas suyas, como ya las vengo comprobando en esta Cámara en diversas ocasiones, pues tampoco me sorprende en exceso, ya solamente me sonrío. Los socialistas, de donde vamos a partir o de donde partimos, es de la realidad constitucional, según la cual el Poder Judicial es un poder del Estado sin ninguna otra interpretación posible. Ahora bien, lo que sí nos permite esa realidad constitucional es organizar un sistema propio de tratamiento penitenciario en términos compatibles con los mandatos constitucionales para poder ejecutar con mayor eficacia las medidas aplicables a las personas presas que estén orientadas a su reinserción. Y manifestaba alguien en su turno de intervención, ¿dónde estarían hoy los socialistas? Bueno, la verdad es que tenemos un amplio margen de ubicación en este pleno, porque entre el infierno marcado de todo mal, todo mal por EH Bildu y el mundo de Yupi marcado o intentado ensalzar por parte del Partido Popular, pues bueno, tenemos un margen de colocación el resto de grupos, pues sin ningún tipo de problemas. Nosotros no queremos ni demonizar ni ensalzar el modelo penitenciario. Lo que venimos es a decir cuál es el modelo que nos gustaría que se pudiera poner en marcha en la comunidad autónoma del País Vasco una vez tengamos la transferencia. Ya ven, nosotros lo que creemos que hay aquí es un principio de legalidad, un principio de realidad y una vocación muy clara de trabajar con todos los operadores, incluidos los juzgados de vigilancia penitenciaria, para poder abordar el tratamiento penitenciario de otra manera diferente. Y me parece importante aclararlo y centrar el debate, porque cuando logremos acordar esta transferencia, la política penal y penitenciaria va a seguir siendo competencia del Gobierno de España. Por tanto, yo creo que en cuanto a la transferencia, el debate para nosotros queda centrado y circunscrito a este ámbito en el que nos estamos expresando, y yo creo que toda la Cámara es consciente de ello. Euskadi lo que hará será integrar los recursos penitenciarios, materiales y humanos, en los términos que acuerden los dos Gobiernos. Se lo ha expresado también muy bien la señora Allanos cuando ha intervenido desde la tribuna, lo que prevé el Estatuto, la Comisión Mixta de Transferencias y el acuerdo entre los dos Gobiernos. Por cierto, algo que no han hecho ninguna de ustedes y que yo quiero, antes de continuar, también mostrar desde esta tribuna, que es el reconocimiento del Grupo Socialista a los empleados públicos que desarrollan su trabajo en las cárceles vascas, que ahora dependen de una Administración y que pasarán después a depender de la vasca para cumplir y hacer cumplir lo que los juzgados determinen. Yo quiero agradecerles ese inmenso trabajo tan despreciado por algunos durante tantos años, con gran riesgo, además, para su propia integridad, y porque ellos han sido colaboradores de todos los proyectos que hemos venido poniendo en práctica en Euskadi con nuestros propios recursos educativos, sanitarios y laborales. Su experiencia y su dedicación son un acicate más para emprender la negociación del traspaso. Los socialistas, es verdad, no entendemos el desarrollo del autogobierno como una mera acumulación de competencias. Nosotros también nos planteamos para qué las queremos. Y en este caso, pues lo tenemos claro. Lo que pretendemos es una política integral de rehabilitación social de la población penada que cumple sus condenas en Euskadi. Queremos conseguir un objetivo muy básico, y es que, sea cual sea la razón que conduce a alguien a la cárcel, cuando cumpla su condena y vuelva a la calle, lo haga reconociendo su error y con la firme voluntad de no volver a delinquir. Y es verdad que, a pesar de que la Administración autonómica aún no cuenta con la conferencia transferida, no debemos olvidarnos que ya interviene dentro de las prisiones en el ámbito sanitario, educativo y social. La señora Góri Celaya se lo ha despachado con un… Sí, intervenimos en salud, educación y muchas otras cosas. A partir de ahí ya luego ha ido a su libro y hasta aquí ha llegado. Yo ya le voy a explicar exactamente estas cuestiones de salud, educación y muchas otras cosas. A través de los convenios firmados por el Ejecutivo de Euskadi, Euskadi es de facto responsable de la atención de la población reclusa y de su reinserción. Lo que nos va a aportar, señora Góri Celaya, esta competencia, la transferencia a esta competencia, es la capacidad, permitirnos tener la capacidad de hacer una política de intervención integral en los centros penitenciarios, una capacidad de intervenir de forma integral en todos los ámbitos. Por tanto, yo creo que tenemos que tener claro todos que no partimos de cero, ustedes lo saben, e incluso sin transferencia hemos podido ir avanzando en ese modelo del que ahora estamos hablando. Nos podríamos volver a entretener, otros lo han hecho, ¿no?, en por qué hasta la fecha no se ha cumplimentado el traspaso de las competencias de gestión y ejecución penal. Mi grupo no tiene reparos en coincidir en alguna cosa que señala EH Bildu, ¿no?, sobre condicionantes ajenos al obligado desarrollo estatutario o porque no ha sido tan siquiera objeto de reclamación prioritaria hasta hace bien poco. Pero se le ha olvidado señalar algo que no es excusa, que es una realidad, y es que el terrorismo de ETA hizo que se establecieran prejuicios y cautelas sobre esta competencia, a pesar de que no afectaba en ningún caso a la política penitenciaria ni a las decisiones judiciales sobre la población reclusa que corresponden en cualquier caso a los juzgados de vigilancia penitenciaria. Pero algún día, seguramente, entre las muchas reflexiones pendientes sobre lo que ha supuesto el terrorismo en este país, se deberá también reflexionar sobre el lastre que supuso para el conjunto de la población reclusa en las cárceles vascas, que nada tenían que ver con el terrorismo, que vieron cómo se relegaron sus necesidades, cómo fueron los grandes olvidados o como una parte de la sociedad vasca, les consideran unos presos de segunda categoría. Pero a los socialistas no queremos ni queríamos esto, ni queríamos que esto fuera así, y lo demostramos con hechos. Para ello, yo le voy a recordar a esta Cámara, que fue durante el Gobierno del Endacari Pachi López, cuyo en este décimo aniversario recordamos este año, cuando los socialistas dimos pasos fundamentales para avanzar en la gestión y tratamiento de la población reclusa en Euskadi. Seguramente lo recuerden, porque me lo habrán oído decir en algunas de las muchas veces que ya hemos podido intervenir en esta Cámara sobre esta materia. Fue con gobiernos socialistas cuando se actualizaron los convenios para la prestación de servicios sanitarios y educativos en el ámbito penitenciario. Osaquidecha es la responsable de la asistencia sanitaria en las prisiones vascas. Y fue también entonces, cuando asumimos la gestión de los itinerarios de inserción, con la puesta en marcha de actuaciones para implementar procesos integrales de inclusión sociolaboral, con un especial hincapié en el empleo, como un elemento fundamental para la inclusión, la recuperación, el fortalecimiento de lazos familiares que mejorasen las condiciones de estas personas penadas para su reincorporación de nuevo a la sociedad. Nos referimos a las salidas programadas, los campos de trabajo, los recursos residenciales y de alojamiento, los recursos de deshabitación para personas drogodependientes, los centros de formación y capacitación o los de orientación y acompañamiento para el empleo. Y fue también entonces, cuando asumimos la gestión de penas que se cumplen fuera del ámbito penitenciario, las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, las suspensiones y las sustituciones de las penas privativas de libertad. Todo esto lo hicimos desde el convencimiento de que podíamos y debíamos cumplir con el mandato de la Constitución y de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Ese que dicen ambas que el fin primordial de las penas y medidas privativas de libertad es la reeducación e inclusión social de las personas a ellas sometidas. Este mandato constitucional y legal exige que las personas condenadas no sean aisladas absolutamente de la sociedad, sino que se les reconozcan los derechos propios de ciudadanía, salvo, lógicamente, los que estén limitados por la sentencia, y que continúen formando una parte activa de la comunidad a la que deben devolver. Todas estas decisiones que se adoptaron en su momento han procurado que esta comunidad tenga, de facto, una experiencia de gestión de las penas que es imprescindible para poder definir un buen modelo de gestión penitenciaria a desarrollar en Euskadi cuando culminemos el traspaso de la transferencia. Y, por ello, también, cuando decidimos volver a participar de la gobernabilidad de Euskadi, los socialistas vascos propusimos hacernos cargos durante esta legislatura del Departamento de Justicia para asumir y gestionar esta competencia en cuanto sea transferida. Y, señora Goiriferay, a la señora María Jesús San José se puso desde el minuto a uno a trabajar en esa esperanza de traspaso, a la espera de un Gobierno que, como el actual, creyera en nuestro autogobierno. Ella va a tener la oportunidad de explicar qué ha venido haciendo, qué pretende seguir haciendo y qué modelo ha estado trabajando para cuando cuente con todas las herramientas en sus manos que competen, lógicamente, posteriormente a Euskadi. Desde el Grupo Socialista, nosotros le vamos a agradecer por adelantado la tarea desarrollada en estos dos años porque la conocemos y porque sabemos la dedicación que ha tenido todo el equipo de la Viceconsejería de Justicia. Señora Goiriferay, ya ve, no partimos de cero, por mucho que se empeñen en no resaltarlo o en no contarlo. Los socialistas, antes y ahora, aspiramos a lo mismo, a que la transferencia de prisiones nos permita, ya se lo he dicho, desarrollar una verdadera política integral, una política social y de rehabilitación. Porque nosotros sí que creemos que una sociedad no se hace más segura en función de cuántas personas son condenadas o recluidas, sino por su capacidad de prevenir el delito, de evitar su comisión y de procurar que quien lo cometió no reitere en su conducta. Estamos plenamente convencidos de que el mandato constitucional de orientar las penas de privación de libertad hacia su reeducación y reinserción de las personas penadas es lo más adecuado y lo único posible en una sociedad democrática avanzada como la nuestra. Por todo ello, abogamos por un modelo de ejecución penal y penitenciario que se centre en la reinserción social, en el que se ofrezcan alternativas, medidas y regímenes no privativos de libertad. Abogamos por un modelo en el que, desde la perspectiva de justicia restaurativa y de la integración de políticas públicas, sanitarias, educativas, de empleo y sociales. Se garantice una adecuada atención y tratamiento de la población reclusa que favorezca y facilite su reincorporación a la sociedad. No es momento este y yo no agotaré seguramente mi tiempo a explicar cuáles son las propuestas de resolución que desde el Grupo Socialista junto con el Grupo Nacionalista vamos a presentar. Para eso vamos a tener un turno específico después de que tengamos la pausa del pleno para ello. Y, por tanto, yo solamente definiré las líneas generales del modelo que nosotros queremos defender. Nosotros queremos un modelo que se base en los principios de dignidad de la persona, de la ciudadanía, de legalidad, de reducción del uso de la prisión, de resocialización en el ámbito comunitario, de integración de las políticas públicas, que incorpore prácticas restaurativas y la perspectiva de género de forma transversal. Ya ve, no nos diferenciamos tanto en esto que le estoy contando. Cuando usted estaba interviniendo casi casi hacía yo cruces en las partes en las que teníamos escritas. Sobre ese modelo, sobre la filosofía de ese modelo, es donde podemos coincidir. Un modelo que apueste por un cumplimiento de penas que contribuya a una mayor humanización, que busque la atención personalizada y garantice la asistencia sociosanitaria, educativa y formativa por encima del carácter punitivo de la sanción. Debemos convencer a la ciudadanía de que el trato humanitario de los condenados no nos debilita, sino que nos da credibilidad a los valores en los que queremos reeducar a las personas que provienen mayoritariamente. No nos olvidemos de ambientes muy difíciles, ambientes de marginalidad, de exclusión, de pobreza, de drogodependencia, de enfermedad mental, porque este es el sentido de las penas en democracia, reinsertar a aquellas personas que han cometido delitos. Los socialistas defendemos un modelo que potencie el cumplimiento de las penas en régimen abierto, que desarrolle una amplia red de reinserción y de apoyo y que ofrezca a jueces y juezas garantías suficientes para que puedan adoptar medidas alternativas al cumplimiento de la pena en régimen cerrado. Un modelo que, desde la integración de las políticas públicas, respete y contribuya al desarrollo integral de las personas penadas, que potencie la educación en valores, el respeto de la pluralidad y de los derechos humanos, que promueva su capacitación, la adopción de hábitos laborales y la mejora de la empleabilidad, que garantice un acceso a los servicios de salud en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, que preste una atención específica a los problemas de salud que afectan a las personas presas, que mejore el tratamiento de las personas con enfermedades mentales y adicciones, uno de los problemas que nos han puesto de manifiesto, que se está produciendo con mayor intensidad en las cárceles, no solo de Euskadi, también en el resto de Estado, pero en este caso también en las que nos correspondería gestionar. Que potencie la personalización del tratamiento, tratamientos personalizados y el acompañamiento en los procesos de reinserción. Que promueva una red potente de inserción que facilite el tránsito en la salida de la prisión, que facilite también posteriormente la continuidad de los tratamientos en libertad. Que favorezca y remueva los obstáculos para el acceso a la red de protección social. Los socialistas, lógicamente, lo que pretendemos es un modelo penitenciario que tenga como principio transversal la perspectiva de género, que visibilice y atienda la situación de las mujeres presas, porque ellas hoy son las grandes olvidadas del sistema penitenciario, mujeres que cumplen sus condenas en cárceles que fueron diseñadas para hombres, que parten mayoritariamente de situaciones de gran vulnerabilidad, con déficits y problemas diferenciados, que hacen imprescindible que desarrollemos programas y actuaciones específicas que den una respuesta adecuada a sus necesidades. Se trata de no invisibilizar y no homogenizar a las mujeres. Se trata de prestar atención especial a sus necesidades específicas, a sus situaciones particulares, porque de lo que estamos hablando es de mujeres migrantes, de mujeres mayores, de mujeres jóvenes, de mujeres con funcionalidades diversas, mujeres con enfermedad mental. Y la respuesta se tiene que dar desde la interseccionalidad de todos los programas. Problemas específicos como la violencia de género, la salud sexual reproductiva o la maternidad o la carencia de apoyos en la red externa deben ser suficientemente abordados y tratados de forma diferenciada. La implementación de este modelo, como usted sabe, señora Gorizera, ya va a exigir un análisis profundo de las infraestructuras, la renovación y adaptación de los equipamientos que se reciban, un esfuerzo de integración y formación de todo el personal para orientar la gestión penitenciaria hacia los trabajos de tratamiento con mayor intensidad a lo que ahora se realiza. No hemos de olvidarnos de la experiencia que también tenemos de la visita a la cárcel de Zabaya, de cómo también allí están orientando los servicios que se prestan a los trabajos que realizan a los servicios de tratamiento, a los trabajos de tratamiento. Nos hablaron de los módulos de respeto, pudimos visitar uno, vimos los talleres productivos, vimos las zonas de ocio, de cultura. Bueno, yo cuando salí de la cárcel de Zabaya nunca había entrado en un centro penitenciario. Salí con una visión, yo creo, que bastante más abierta y positiva de lo que podemos tener cuando no hemos pisado un centro penitenciario. Y yo voy a darle la razón en una cosa. Yo creo que la cárcel tiene que ser algo más abierto y transparente para que se conozca cuál es la realidad de las mismas con respecto a las personas que están allí, con respecto al trabajo que se realiza con ellas, con respecto al tratamiento que se hace y cuál es el objetivo de que esas personas estén allí. No queremos almacenes de personas en el País Vasco. Queremos lugares donde podamos tratar y trabajar con las personas para reintegrarlas a la sociedad con garantía de que no volverán a reincidir. Para nosotros el eje central del modelo de gestión, yo creo que eso lo comparto con ustedes, debe ser la intervención para rehabilitar y reinsertar. Ese tiene que ser el eje central. Y sobre esto, y no sobre otras cuestiones, señora Gorizelaya, es sobre lo que van a descansar nuestras propuestas de resolución, las que presentaremos más tarde, que lo haremos junto con el Grupo Nacionalista y que les vamos a someter a la consideración de esta Cámara. Nosotros tenemos claro el modelo penitenciario, el modelo de gestión penitenciaria que queremos para Euskadi, aunque igual no es el que le gusta a H. Bildu, porque nosotros estamos pensando en quienes están condenados en Euskadi en este momento, aunque a H. Bildu sé que le gustaría otra cosa. Y yo lo que espero, por utilidad, por practicidad y por tener un debate sincero y real, que el planteamiento que realizamos los socialistas junto con los nacionalistas en esta Cámara concite el respaldo de la mayoría de los grupos. Muchísimas gracias.